Saludos gente, este es Iván Yuyes Rodríguez quien te habla, director de turismo de nuestra majestuosa Ciudad de Ponce. Estoy aquí invitado por la gente de World of Music y por Jowell. Este proyecto que están lanzando con la nueva cepa de cantantes de la Ciudad de Ponce realmente nos cautivó. Sabemos que tiene un interés genuino en que se desarrolla la juventud, con lo que es la música, producción y todo lo que ellos están trabajando como equipo. En la conferencia de prensa que tuvimos a mí me llama mucho la atención. Cuando Nico Canada dice que comenzar un estudio cuesta 1500 dólares, que es lo mismo que cuesta un rifle. Yo creo que ese mensaje debe llegar al corazón de la gente y saber que si exponemos a nuestros chicos a lo que se envuelvan en la industria, en lo que es filmes, los mixeos de la música en las rimas, escribir, producir, crear contenido, cómo desarrollar el negocio los vamos a llevar a otro nivel. Así que estamos bien contentos con lo que está pasando en Ponce. Estamos utilizando nuestra ciudad, los lugares turísticos, para presentarlos al mundo. Y yo bromeando en las entrevistas dije que nos lanzaran una canción para tirarla como campaña de turismo. Y me acabo de enterar que van a lanzar un disco dedicado a Ponce, que se va a llamar Ponce Sponse. Así que estamos súper agradecidos por lo que está pasando. Gordo, Joel, Weldon Music, todo el equipo tienen las puertas abiertas aquí en la ciudad señorial. Sabemos que van con todo. Me llama mucho la atención que estén trabajando con jóvenes ponceños y que todo el equipo de filmación, todo lo que es música, producción, sea gente de aquí local. He visto caballos en los cuartos de producción, así que todo va a estar perfecto. Gracias por la oportunidad y bienvenidos a la ciudad de Ponce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!